Y puro Michoacán compás, hoy no más Carlos de la Mora Cariñito donde te hayas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás, por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas, con rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas De Cita, Cuaroa, Huetamo, Yapa, Singana, Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante, También Darío de Rosales A ver si logro encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo